¿Cómo se encuentra la cultura nacional respecto a este índice? El 91 o el 93% de nuestra población es considerada sedentaria, desde niveles infarto-juveniles hasta adultos mayores. Eso es por creación de una cultura que no se encuentra empoderada del concepto de actividad física y salud. E incluso las políticas actuales del Estado involucran un mejoramiento en la calidad de vida a través de programas de actividad física, llevadas a cabo por distintos elementos o acciones sociales. Yo creo que es mucho más sencillo. Primero entender que la actividad física es simple de hacer y simple de realizar. Y vamos a tener mejoras a corto, mediano y largo plazo. Esas mejoras a corto, mediano y largo plazo se barragan básicamente en tres áreas fundamentales. Un área fisiológica, un área biomecánica y un área psicológica. El área fisiológica básicamente, y para que ustedes entiendan, es una mejora cardiovascular. O sea, tu corazón se va a ver fortalecido, se va a ver mejor. Desde el punto de vista biomecánico, la estructura corporal desde el punto de vista de movimiento se va a ver beneficiado. Vas a hacer acciones motrices mucho mejores. Vas a tener una mejor acción motora en tu ejecución diaria. Y tercero, un efecto psicológico. O sea, la actividad cognitiva se va a ver totalmente favorecida por la actividad física. Te fijas que con pequeños elementos, tú puedes hacer actividad física. Ahora bien, también hay que ser responsable. Y esa responsabilidad parte porque estés orientado, estés planificado y estés sistematizado tu programa de entrenamiento. Y ese programa lo deben hacer profesores de educación física. Y profesores de educación física, por lo menos, de mi casa de estudio. Desde esa perspectiva, creo que podemos potenciarnos como estructura. Sin dejar de lado la carrera de kinesiología, que nos aporta kinesiólogos. Y la carrera de nutrición, que nos aporta nutricionistas. Y en sí, formamos un equipo de trabajo que va en favor de la actividad física. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que es simple? Por lo tanto, yo espero que hagan más actividad física. Yo también lo voy a hacer y nos estamos viendo en otra oportunidad.